Y lo tenemos para mayo, por ahí, en fechas de mayo señores, aguas muchacho, miren nomás, por ahí en mayo señores se está cocinando una jugada de una mujer, una mujer que le encanta al azar y se va a aventar el uno contra uno con un torito que ya estamos por ahí con, este, por confirmarlo. Así que, como la gente que le guste el Jaripeo Ranchero, le pedimos que estén muy atentos ahí en las redes sociales porque se está cocinando y se está poniendo ahí toda la jugada de acuerdo con corral, con toros, ganadereros y es una muchacha que va al azar. Así que muy atentos señores por ahí porque se nos viene esa jugada en esos, en esos días de mayo. Así que bien atentos señores, ahí estamos, ahí estamos atendientes con esa jugada que no nos vamos a aprender aunque se enoje la mujer. Ahí estamos señores. Y esto es la cuadrilla, los de Curimeo señores por acá, ya tenemos el cabezal, corre tiempo, corre tiempo para esos muchachos. En la cuadrilla número uno, le pedimos por ahí que se pongan atentos porque en cuanto se juegue este bonito ejemplar nos vamos con el siguiente, el siguiente toro de la tarde. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!